En una semana se registraron 345 nuevos casos de COVID en Santo Domingo. Las áreas médicas están utilizadas al 100% y los doctores y enfermeras hacen su mejor esfuerzo. Para Luis Pasos, presidente del Colegio de Médicos de Santo Domingo, la cuarta ola de contagio de coronavirus les está ganando debido a la irresponsabilidad de la ciudadanía. Se requiere de médicos, enfermeras e insumos mismos que se están agotando. Comienzan a abrir nuevas camas, camas que eran utilizadas para otras patologías, se tiene que suspender la atención de otras y obviamente eso también crea una situación bien caótica a nivel de la atención en salud de los hospitales. Ante esta realidad se solicitó a la Municipalidad de Santo Domingo se direccione los recursos necesarios para paliar esta situación. Por ello, desde el Cabildo se propuso se direccione recursos económicos para apoyar al Ministerio de Salud Pública. Un plan de acción emergente para la contratación de personal de salud para dar atención médica, medicamentos e insumos médicos a nuestros santo-domingueños. 150 mil dólares es el monto que direccionará el municipio para paliar la situación en Santo Domingo. El dinero se obtendrá de una partida presupuestaria y también se colocarán puntos de atención médica en las parroquias mediante convenios, indicó Wilson Erazo, alcalde de Santo Domingo. Se puede transferir unos 150 mil dólares haciendo alguna reforma o un ajuste del presupuesto para poder urgentemente, en especial, por ejemplo, aumentar los puntos de salud, pero poner uno en cada parroquia que también están abandonadas las cabeceras parroquiales. Se espera direccionar el monto económico a la brevedad posible para combatir la COVID y superar el pico de contagios que está por venir en los próximos días. Gracias.